Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Hola, qué tal, cómo está, me da gusto saludarlos Qué bueno, qué bueno que esté con nosotros en este espacio de noticias Que como usted bien sabe, transmitimos día a día a través de la señal de la 92.9 MHz Como también a través de la 98.3 FM En Ensenada, Baja California, San Quintín y Suballe Transmisión en vivo y en directo, simultáneo En Amor Mío Y La Chula Queremos también saludar a todos nuestros amigos Que a bien nos están escuchando A través de la internet En dos portales que usted tiene a su disposición Como usted bien lo sabe Y se la voy a recordar Con todo respeto Es para Amor Mío www.amormio929fm.com Como también www.lachulafm.com.mx Dos formatos musicales A su elección Amor Mío, música de aquellos tiempos Música del amor Y La Chula Música mexicana Música de la región Si señor Pues como le va Como le va con este frío Tuvimos un descenso significativo en la temperatura Estamos alrededor de 15 grados centígrados En el puerto Y bueno ya usted se pudo percatar De la precipitación pluvial Que este día tuvimos Y que desde el día de ayer También se tuvo Como le dimos a conocer A través de nuestro espacio informativo Le tengo buenas noticias Ya para el día de mañana De acuerdo a los pronósticos No deportivos Sino climáticos Claro Vamos a tener ya un aumento En las temperaturas Como también un día completamente soleado Y despejado Estaremos proporcionándole Por supuesto El reporte extendido Para Ensenada Y toda la región Y vamos a ver también Cómo se pinta Lo que es La climatología En la República Mexicana Si usted tiene pensado Ir a algún lugar En el interior de la República O como siempre Le hemos dado de referencia A lo que le pega a una región Llega también A nuestra región Bien Le queremos proporcionar Nuestro número de teléfono celular Que está a su disposición Para mensajes de texto Whatsapp Denuncia ciudadana Como también El sondeo de opinión Que tenemos también Pues vigente Ahí le va 646-135-37-38 646-135-37-38 Ya de hecho Estamos empezando a recibirlo Muy amable Muchas gracias Estaremos dándole curso A sus mensajes Si no podemos En este momento Claro Recuerde usted Que el viernes Siempre nos Nos damos un tiempecito Para leer todos sus mensajes Muy bien Vámonos con el sondeo de opinión Sigue vigente Usted está a favor Es la pregunta Para que participe Usted está a favor Del censo De vehículos chocolates Recuerde usted Que el gobierno del estado Pues ya había Mencionado Que haría un censo Ya de hecho La vigésima Tercera legislatura De los diputados Levanta dedos Vergüenza No nada más En Baja California Sino toda la república Mexicana De diputados Que tenemos Pues aprobaron Aprobaron Esta iniciativa De la cual Como le hemos dado A conocer No implica Que usted Pues se sienta Libre De circular En lo que es El estado De Baja California Porque si lo atora El SAT El servicio De administración Tributaria Se lleva De comisa Su vehículo Eso no le está dando La garantía De ese famoso Engomado Así pues Hasta el momento Mire usted Tenemos Un Fíjese Un 90% Que está en contra Y un 10% Que está a favor De dicho Engomado Y ha habido Opiniones Pues muy Acaloradas Aquí pues Definitivamente Están en contra Al menos Por lo que ha ido Reflejando En este Son de opinión A través Por supuesto De este Número celular Que le hemos Proporcionado Como también A través De nuestras Redes sociales Le recuerdo Que amor mío En facebook Nuestra fanpage Es amor mío FM Como también En twitter Amor mío FM También ahí Puede usted Participar Y bueno Está abierto Recuerde Este La pregunta Está usted De acuerdo Con el engomado Para vehículos Y el censo Concretamente El censo Que llevará a cabo El gobierno Del estado De vehículos Que se le estará Cobrando Se le va a cobrar Una anualidad Esto por cuestiones De seguridad Usted puede decir Que si Son dos reactivos O puede decir Que nanay No nos gusta Bien Que le parece Si nos vamos Directamente Con el avance Informativo Delegados Municipales De Ensenada Se sumaron A la iniciativa Punto Naranja Como parte De la Prevención A la violencia Contra las mujeres La dirección De seguridad Pública De Mexicali Reforzará Los operativos Mochila En las escuelas En información Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Adelantó Que hay dos Cosas Que él Haría El día El que el pueblo No me quiera Voy a llorar Y me voy a ir A Palenque Y en información Internacional La organización Mundial De la salud Eleva Amenaza Del coronavirus Que se propaga Por el mundo Toda esta información Y claro Mucho más A través De este Espacio Informativo Y bien Iniciamos Con información Local Como les damos A conocer En nuestro Reporte De inicio Delegados Municipales De Ensenada Se sumaron A la Iniciativa Punto Naranja Como parte De la prevención A la violencia Contra las mujeres Durante la reunión Catorcenal De los delegados En Ensenada La directora Del Instituto Municipal De la Mujer Recordó Que la iniciativa Tiene como finalidad Contar con Espacios Para mujeres Que sean Víctimas De acoso De acoso O violencia Al transitar En la vía Pública Resaltó Que el objetivo Es integrar A más Y más Comerciantes Y a prestadores De servicios A una red En la que se brinde Resguardo temporal A mujeres Ya lo habíamos comentado Esto que se está llevando En Al menos Ya se está implementando En Tijuana Resguardo temporal A mujeres Y como requisitos Estos deben tener En sus establecimientos Cámaras de vigilancia De video Esto no nada más De manera interna Sino también En lo que es Afuera del establecimiento Como también Un botón De pánico Además del punto naranja En las próximas semanas Mencionó la funcionaria Que se reforzarán Los trabajos Para los comités Delegacionales De mujeres Multiplicadoras Pues una de las funciones Del instituto A su cargo Es Empoderar Es una de las nuevas Palabrejas Que ahora están En esta administración Para que la vaya Asumiendo En el diccionario Empoderar A la población femenina En sus derechos Bueno por consecuencia De esta Estos cambios Climáticos Que no nada más Se dieron En la región Sino también En la república Mexicana El día de ayer Se cerró La navegación Marítima Por dichas condiciones La misma Capitanía Del puerto Ordenó El cierre A las embarcaciones Menores De 500 toneladas De registro Bruto A partir de las 10 de la mañana En los puertos Tanto de Ensenada Como el del Sabusal La Capitanía Recomienda A la comunidad Marítima Y portuaria Permanecer Atentos Al desarrollo De las condiciones Meteorológicas Y a los avisos Pues nuevamente Meteorológicos Claro está Que se transmiten En la Capitanía De puerto En las frecuencias Generalmente Que son De Van de radio Banda lateral Que son las frecuencias Marinas En el canal 14 de VHF En lo que es La banda De 40 metros 8284.4 MHz Así como Cualquier Consulta Claro está A los teléfonos 646 977 1208 Con sus extensiones 111 Y 114 También se Exulta A no Omitir Dichas Dichas recomendaciones A fin De evitar Sanciones Establecidas En la legislación Marítima Nacional Vigente Y sobre todo Al resguardo No nada más De lo que es La integridad Patrimonial Que en este caso Son las embarcaciones Sino física Que es lo más importante La vida humana Es importante Usted no puede salir A navegar En condiciones Adversas No juegue Con el mar Si usted Que nos está Escuchando Tiene su embarcación Ya sea Para uso Recreativo O para pesca O para pesca Tenga mucho cuidado Y siga Las mismas recomendaciones Que Manda Emite La capitanía De puerto En Ensenada Y bueno En más información Rápidamente Quiero decirle Que abren convocatoria Para operar Cataratas Esto se abrió Concretamente Para operar A adultos mayores Con el fin De apoyar A población Sobre todo La más vulnerable En lo que son Los programas sociales Para que mejoren Por supuesto La calidad De vida La misma Secretaría De integración Y bienestar Social Ha dado a conocer Que las cataratas Es la primera Causa De ceguera En el mundo Así como La principal Causa De pérdida De la visión En personas Mayores De 40 años Y puede ser Reversible Con una operación Y la colocación De un lente Intraocular No es necesario Dice la dependencia Que el adulto mayor Haga el trámite Personalmente Por lo que puede Realizarlo Algún familiar La recomendación A la población Que tengan dudas Respecto A cómo acceder A los apoyos Pues puede comunicarse Claro Está a través De mensajes De whatsapp Al número Tome nota 664 624 2055 Repito 664 624 2055 Nosotros nos vamos A ir a nuestro Primer corte Comercial Pero Sabe que Más adelante La dirección La dirección La dirección de seguridad Pública De mexicali Reforzará Los cohesionados Operativos Mochila En las escuelas Regresamos Regresamos Con Héctor Con Héctor Polo Informa Gracias por continuar Con nosotros A través de las señales 92.9 MHz Como también 98.3 FM Y nuestra multiplataforma Digital En más información Quiero comentarle Que exigen Mayor autonomía Para las delegaciones Después de muchos Años De exigir Atención Y de promover Su independencia En este sentido Estamos hablando De lo que era La delegación De San Quintín Actualmente Es el sexto Municipio De Baja California Sin embargo Las demás Delegaciones Al igual que La zona urbana Han sido Abandonadas Por lo que Son pues Un llamado De atención Y esto Por las Sobre todo Las administraciones Que han pasado Bien en Iván Las administraciones Municipales Por lo que Se requiere De mayor Autonomía Esto lo planteó Mario Cepeda Quien es el presidente Del consejo Ciudadano De Baja California Cepeda Jacobo Destacó Que las delegaciones Tienen muchas Riquezas Se desarrolla Por supuesto Al menos En Ensenada La agricultura La pesca La minería Afluentes De agua Sin embargo De nada Le sirve Contar con Todos esos Recursos Si para Dar servicio A lo que Son sus Residentes Depende De la buena Voluntad De la autoridad Central En este caso Pues el municipio Por supuesto Consecuentemente Como se ha dado Pues Administración Tras Administración Mal y de mal La espésima Administración El empresario Dijo Que cada vez Es más común Ver que Quienes cuentan Con maquinaria La prestan Para realizar Actividades Como raspado De calles O bien Aportan Para dotar De gasolina O diesel A las unidades Que tienen Asignadas A la delegación Y el municipio Ni sus luces Bien Gracias Así las cosas Se dieron A conocer A través Del representante De quien es El presidente Del consejo Ciudadano De Baja California Bien Que le parece Si nos vamos Al clima Al clima Con el reporte Extendido Y por supuesto La región El estado Del tiempo En Héctor Polo Informa Muy bien Para el día De mañana Martes Vamos a tener Un día soleado De acuerdo Al pronóstico Con una temperatura Máxima De 22 grados Centígrados Una mínima De 12 Ahora si Cero por chapucero Lo que sería La precipitación Pluvial Y un 47% De humedad Relativa Vamos a tener Un significativo Descenso En la humedad Relativa En este momento El día de hoy Actualmente Estamos en un 75% Consecuencia Por supuesto De los chubascos Que hemos estado Experimentando Desde el día De ayer Para el día Miércoles Mitad de semana Vamos a tener Un día Mayormente soleado Con una temperatura Máxima De 19 grados Centígrados 12 la mínima Cero Lo que es La precipitación Pluvial Y bueno Se eleva A 57% La humedad Relativa Para el Jueves Jueves O como quiera Usted Llamarle Día parcialmente Nublado Con una Temperatura Máxima Similar A la del día De mañana 22 grados Centígrados Mínima De 14 0 la lluvia Y un 59% La humedad Relativa Va a estar Prácticamente En ascenso La humedad Relativa Por lo que Muy probablemente También se pueda Ver precipitación Pluvial El fin de semana Pero esto Ya le daremos A conocer Ya entrada A la semana Porque las condiciones Climáticas Varían Y recuerde usted Que el clima No tiene palabra De honor Bien San Quintín Vámonos A San Quintín Para el día De mañana También vamos A tener Un día Soleado Con una Temperatura Máxima De 20 Grados Centígrados 10 Va a ser La mínima 10% Casi Nada En la precipitación Pluvial Y un 58% La humedad Relativa De ahí Nos vamos Al quinto Municipio A playas De Rosarito Y que Vamos Representa La zona Costa Estamos Considerando Que para mañana De acuerdo Al reporte Meteorológico Será Un día Soleado Con una Temperatura De 20 La máxima 12 La mínima Cero Cero Pueblo Pueblo Mágico California Chicali Nuestros amigos Cachanillas Tendrán El día De mañana Un día Soleado Temperatura Pues rica Para lo que ellos Están acostumbrados 27 grados La temperatura Máxima 9 La mínima También También Cero Por chapucero Lo que sería La precipitación Pluvial Y van a tener Un día Muy seco 17% Lo que sería La humedad Relativa Así las cosas En lo que es El reporte Del clima En la región Bueno en información Ya a nivel Estatal Pues quiero comentarle Algo curioso Que está Que está ahí En Tijuana No nada más Hay crimen No nada más Hay cifras Desagradables Situación Que obviamente Pues estas Nuevas administraciones No han podido Contener Ni controlar Todo lo contrario Se ha ido Disparando Cada vez más Pero para salir De esto De estas malas Noticias Quiero comentarle Que hay una casa Como sacada De un cuento De Walt Disney Es una casa De muchos colores Colorida Y sabe dónde está En la colonia Sánchez Tabuada De Tijuana Lo invito Para que escuchemos Pues de qué se trata Qué es lo que hay En esa casa Como sacada De un cuento De Disney Llena de colores Por fuera Y por dentro Toda la casa Un poco escondida En la calle Lázaro Cárdenas De la colonia Sánchez Tabuada De Tijuana Se ubica Esta peculiar Vivienda Que también Es tienda De abarrotes Por dentro Parece un laberinto Y es que cada habitación Conecta con otra O con algún pasillo Escondido Tiene ventanas Y puertas Por doquier Esta casa Está llena de sorpresas Prácticamente puertas Por todos lados Y de todos los tamaños Es definitivamente Una vivienda Y una negociación Llena de colorido Viviendo aquí Viviendo desde el 76 Su propietario Es Germán Ramírez Un hombre de 82 años Que gusta de escuchar música En discos y cassettes Del disco Grabo al Cassette Y del cassette Lo puedo grabar al disco La idea de una casa Llena de colores Se fue dando poco a poco Sin una razón especial Con la ayuda de un amigo Con quien todavía Realiza personalmente Las adecuaciones Pues hemos oído A la gente Que les gusta Le pasa Y hasta les toma fotos Y les toma fotos Porque les gusta Don Germán tuvo cinco hijos Quienes también habitaron Este humilde Pero colorido Hogar de concreto Y madera Que por cierto No cuenta con regaderas Porque le gusta Bañarse a la antigua A jicarazos No, no tengo Pero aquí me baño Y me gusta Ahí se va el agua Y así En todas las habitaciones No hay regaderas No Es siempre con Jicarazos Sí A lo antiguo Más a gusto Dicen que todo Se parece a su dueño Y esta casa refleja Positivismo y cariño Un cariño Que se ha ganado Don Germán Entre su comunidad El azul Y el rosita ¿A ti te gusta la casa así? Sí ¿Por qué? Porque me gustan mucho Los colores Es muy bueno con nosotras Se me regalan chocolates Yo lo hago porque Mi venta es muy baja Entonces yo tengo En la mañana Como les decía Tengo tiempo de hacer todo esto Y en la tarde ya Ya es otra cosa Cuando las paredes Y el techo de un hogar Trascienden de ser una habitación Para alguien A convertirse En la alegría De quien la ve Podemos decir entonces Que es Más que una casa Pues ahí tiene usted Algo que pues Podemos salir De la costumbre informativa Generalmente Estamos dando noticias Que pues Son un poquito desagradables Así son las cosas Bien Más información Como lo damos a conocer En nuestro avance informativo La Dirección de Seguridad Pública Mexicali Ha reforzado Los operativos Mochila La Dirección de Seguridad Pública Pues ha dado A conocer Y pues a través Precisamente de las escuelas Y el apoyo De los docentes Y directivos De dichas escuelas Son cuando Como usted sabe Ha sido muy cuestionado Este tipo de operativos La Dirección de Seguridad Pública Municipal Trabaja de manera permanente Con acciones preventivas A favor de los estudiantes De diversos niveles Entre ellos El operativo Mochila Hemos reforzado El operativo Mochila En relación A dos operativos Que se llevaban Semanalmente De dos a tres operativos Estamos llevando Hasta tres al día De tres a cinco al día Estamos Pues Quintuplicando Toda la atención A las escuelas Con este operativo Que ha sido Pues Muy importante Ha sido pieza fundamental Para la prevención En caso de las escuelas La funcionaria municipal Reconoció Que a pesar De que el operativo Tiene como objetivo Disuadir a los jóvenes En posesión de droga O portación de arma Prohibida Todavía se encuentran Con resistencia Por parte de algunos Padres de familia Quiero comentar Quiero comentar Quiero comentar que de pronto Si se han presentado Algunas resistencias Por algunos padres De familia En este operativo O algunas instituciones Que son muy pocas Pero sí Que no lo han aceptado Y quiero comentar Que este operativo La verdad Es muy noble Pedimos pues Que tengan confianza Las autoridades Ingresamos Con la unidad Canina Con este trabajo De nuestros Perritos policías Adiestrados Reiteró Que el objetivo No es exhibir a nadie Como resultado De estos operativos Sino como una labor Preventiva En su momento No se trata De exhibir a nadie Ni inclusive Ni por el lado Coercitivo Hacia algún alumno Sino más bien Por el lado De la prevención Quizá Nos encontremos Hasta ante la presencia De un niño Un joven Un menor de edad Que estén a punto De ingresar Pues a este Fatal mundo De las drogas Tanto del consumo Como en su caso De ser enganchados Por narcomenudistas Y es el momento En que podemos actuar Trabajando juntos Padres de familia Instituciones educativas Y autoridades En nuestro caso De seguridad pública Municipal Bien Nosotros nos vamos A nuestro siguiente corte Pero más adelante El presidente Andrés Manuel López Obrador Adelantó Que hay dos cosas Que él haría El día El que Pueblo Le diga Que no lo quiere Va a llorar Y se va a ir A Palenque Volvemos Regresamos Con Héctor Polo Informa Y bien Ya a mitad De este espacio De noticias Gracias por continuar Con nosotros Y como también Gracias por estar Haciéndonos llegar Su opinión Participar en el Sondeo de opinión Y también Sobre su denuncia Ciudadana Les recuerdo 646-135-37-38 Exclusivamente mensajes de texto Y Whatsapp Bien Nos vamos ahora Con la información más relevante A nivel nacional Y bueno El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Pues dijo Así de sencillo El día de hoy En la acostumbrada Conferencia mañanera Que hay dos cosas Que él haría Y esto consiste en que El día que el pueblo No me quiera Me voy a llorar Y me voy a ir A Palenque Así lo dijo él No voy a estar Como algunos presidentes Que tienen el 10% De aprobación Y ahí están Pues eso fue Lo que mencionó El mismo presidente En relación A su popularidad Que por supuesto Le preocupa Este Ya lo dije Además Hay Dos cosas Una Que es voluntaria El día que el pueblo No me quiera Ese día voy a llorar Y me voy a ir A Palenque Chiapas Así, así De claro No voy a estar Como Hay algunos presidentes Que tienen El 10 El 15% De aprobación El 20% En sus países Y ahí están ¿Cómo va uno A gobernar así? Si no tiene uno Respaldo De los ciudadanos Nada más es Por el cargo Y yo no estoy aquí Por eso Yo no Luché por el cargo Yo lucho Para Transformar Al país Por eso No vamos a dejar De llevar a cabo Los cambios O sea Y Está Cantado Va a haber reacción Más Respetamos A los conservadores Opositores Porque nosotros Queremos acabar Con la corrupción Y queremos Que lo que ellos Se embolsaban Que era mucho Se le entregue Al pueblo Y sobre todo A la gente humilde A la gente pobre Y bien No nada más El mensaje Fue dirigido A los opositores A los conservadores Sino también dijo Un Me estás oyendo Inútil O inútiles Como dijera Paquita La del barrio Pues también A sus Correligionarios Del partido Que de alguna Otra manera Pues No cabe duda Nada más Que se vengan A dar una vuelta Aquí en Baja California Y cuanto o no Hay de inútil En los cargos Públicos Del gobierno Llámese Estatal Llámese Delegación Federal O llámese También Municipal Y bueno Relacionado También con la Información Que se dio A conocer En esta Acostumbrada Conferencia Mañanera De prensa Pues se presentó Sabe Los avances Un avance General En la construcción Del aeropuerto Felipe Ángeles De Santa Lucía Se detalló Que la obra Ha generado 11.348 Empleos civiles Y hay 924 Militares Laborando Este video Muestra Como va la obra Como le digo En la misma base Y que también Se explica Que el avance Es de unos Aproximados 5.86% Con una inversión De 2.141 millones De pesos En lo que va Que son 138 Días La Secretaría La Secretaría De la Defensa Nacional Informa Los avances En la construcción Del aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Al 2 de marzo De 2020 Con relación A los datos Generales De la obra Se tiene Un avance General Del 5.86% En 138 días Con 2.141 millones De pesos Ejercidos Se han generado 11.384 Empleos civiles Y laboran 924 elementos militares A la fecha Se han trazado 4.767.000 metros cuadrados De instalaciones Se han excavado 6.288.000 metros cúbicos De tierra Se han conformado 1.895.000 metros cúbicos De plataformas La terminal de combustible Con capacidad de autonomía De hasta 7 días Tiene un avance Del 7.63% La base aérea militar Con modernas Y funcionales Instalaciones Para la fuerza Aérea mexicana 13.17% La torre Para el control Del despegue Y aterrizaje De aviones 6.44% El eje troncal Para el arribo De pasajeros Al edificio terminal 6.09% El edificio terminal De pasajeros Con capacidad De 19.5 millones De personas 2.18% El estacionamiento Con terminales Intermodales De transporte terrestre 13.69% 13.69% Faltan 749 días De construcción Pues ahí está el audio Del video Que presentó precisamente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy En su mañanera ¿Cómo la ve usted? Bien En más noticias Pues quiero comentarle Son noticias Prácticamente Ya de carácter Internacional La organización La organización mundial De la salud Pues elevó A nivel Muy Fíjese Elevado Así Así está escrito No sé si vale La redundancia Pero elevó Lo que sería La amenaza Del nuevo Coronavirus Que ha llegado A México Y a África Subsahariana Dice Así Pues el Mismo representante De la OMS Se acelera En Corea Del Sur Y desestabiliza La economía Mundial Estos son Los detalles La organización Mundial De la salud Elevó La amenaza Del nuevo Coronavirus Que ya llegó A América Latina Y a África Subsahariana El viernes Nuestros epidemiólogos Han ido Monitoreando Los desarrollos Continuamente Y ahora incrementamos Nuestra evaluación Del riesgo De propagación Y el riesgo De impacto De COVID-19 A un muy alto Nivel global Ante la rapidez De propagación Más de 83 mil Casos En más de 50 Países La organización Instó a las naciones En donde no se ha detectado A que se preparen Y advirtió Que confiarse En estar protegido Podría ser fatal En América Latina Brasil y México Han confirmado casos En territorio mexicano Los contagiados Son personas Que han estado En Italia Mientras que en África Hay tres casos Aunque las autoridades Barajan la posibilidad De que los precarios Sistemas de salud No hayan detectado La epidemia En China Donde apareció El virus En diciembre Más de 2 mil 830 personas Han fallecido Y hay más De 79 mil 250 infectados Según informaron El sábado Las autoridades Los 327 casos Más Aparecidos En territorio Chino Son menos De los que El país Sufría A mediados De febrero Pero otros Países Se están convirtiendo En fuentes De propagación De la epidemia De COVID-19 Empezando por Corea del Sur Que tiene Más de 2 mil 930 casos Irán Con casi 400 infectados E Italia Con 650 Personas Contagiadas Estados Unidos Pospuso La cumbre Regional De la Asociación De Naciones Del Sudeste Asiático Prevista Para marzo En Las Vegas Debido al temor Por la epidemia Y alertó A sus ciudadanos A evitar viajes Innecesarios A Italia Fuera de China El coronavirus Ya ha afectado A más de 5 mil Personas Y ha causado Más de 80 muertos ¿Qué les parece Si ahora Nos vamos A lo que es El reporte De las divisas El reporte De las divisas En Héctor Polo Informa Y bueno Quiero comentarle Que el dólar Americano Se situó A la compra En 19 pesos Con 6 centavos Y a la venta En 19 pesos Con 89 centavos Estamos hablando Del dólar Americano De ventanilla Hubo un comportamiento Mixto En las divisas Se fortalece De alguna manera En forma marginal El peso mexicano Para el caso De la divisa De la Unión Europea El euro Se ubicó A la compra En 21 pesos Con 55 centavos Se elevó Se elevó Esta moneda Y 22 pesos Con 12 centavos A la venta En este caso Nos vamos directo A lo que es La cotización De los metales Y a la venta Pues se presenta 400 Prácticamente Perdón A la compra Lo que es La plata Generalmente Muy estable La plata Libertad Se cotiza La compra En 265 pesos Y a la venta En 415 pesos Por su parte El centenario Se sigue manteniendo Igual Cotizándose En 28 mil 750 pesos A la compra Y en 38 mil 750 pesos A la venta Después de haber recibido Un incremento Pues bastante Pues grande Por esta crisis En los mercados Financieros A consecuencia De lo que Pues es La especulación Del coronavirus Por último Nos vamos a Los mercados Bursátiles Donde la bolsa Mexicana De valores Cerró a la alza Finalmente Ha llevado Semanas A la baja Pero en esta ocasión Tuvo una ganancia De 1.76% Por lo que El índice De precios Y cotizaciones Se ubicó En 42 mil 065.06 Unidades Así las cosas En el mercado De las divisas Y bien Este Queremos agradecer Mucho La participación Vuelven a insistir Con lo de las luces Bueno No las luces Sino las luminarias Puso aquí luces Debe ser Ya ve Que Es predictivo Predictivo Este asunto Del teléfono En Pórticos Del mar Hay luminarias Que siguen Manteniéndose Prendidas Aun cuando Es debil Volvemos a pasar El reporte Bien Nosotros nos vamos A nuestra Siguiente pausa Regresamos No le cambie Regresamos Con Héctor Polo Informa No le cambie No le cambie No le cambie Y las redes Y las redes sociales Y bueno Vámonos al clima Que pues Estará imperando Sabe En todo lo que es La República Mexicana Como le decía Lo que le pega a un lado Le llega también A nuestra región El servicio El servicio meteorológico De la Comisión Nacional Del agua Le informa El pronóstico Del tiempo Este día El frente frío Número 42 Y la décima Tormenta invernal Recorrerán El noroeste Del país Ocasionando Lluvias fuertes Sobre dicha región Rachas de viento De 80 a 100 kilómetros Por hora En Chihuahua Y Durango Además de ambientes Muy frío Y nevadas En zonas montañosas De Baja California Sonora Chihuahua Y Durango Por otra parte Una línea seca Extendida sobre Coahuilo Ocasionará Rachas de viento De 70 a 80 kilómetros Por hora Y tolvaneras En Coahuila Nuevo León Zacatecas Y San Luis Potosí Finalmente En el resto Del territorio nacional Un sistema De alta presión Mantendrá Baja probabilidad De lluvia Ambiente diurno Cálido A caluroso Y viento De componente sur En el litoral Del Golfo de México Pues ya escuchó usted El reporte meteorológico En la República Mexicana Si usted tiene pensado Salir Pues ya sabe Cuáles son las condiciones Que más o menos Arroja Pues parte De lo que es El interior De la República Ahí escuchó usted El noroeste Pues se tiene La presencia De precipitación Pluvial Al menos Por el día De hoy Pero las condiciones Como le he dado A conocer Estarán mejorando A partir del día De mañana Bien Continuando Con la información Internacional El gobierno de los Estados Unidos Ha informado Ha informado Que el COVID-19 O el coronavirus O el nuevo coronavirus Como lo conoce La Organización Mundial de la Salud Hasta ahora Ha dejado Dos muertos Allá en Estados Unidos Y los dos En el estado De Washington Donde también Hay 10 afectados Hasta el momento El gobierno Ha reconocido Y lo ha confirmado Que son casi 80 los casos De contagios En los estados De Arizona California Illinois Massachusetts Como también Texas Washington Y Wisconsin Entre otros estados Ya están Medio alarmándose Por ahí En Estados Unidos En plena emergencia Decretada El estado De Washington Suma este domingo Nuevos casos De coronavirus Un total De 8 En el estado En las últimas horas Un paciente También dio positivo En Illinois Y ahora En la costa este Se confirma El primer caso En Rhode Island No hay necesidad De pánico Ni miedo Aseguró La gobernadora El riesgo Sigue siendo bajo Algo que sostienen Las autoridades Federales Aunque admiten La posibilidad De más muertes Y contagios Mientras el presidente Trump anunció Hoy que además De revisar a pasajeros Antes de abordar En ciertas áreas De países De alto riesgo También serán Revisados Cuando lleguen A Estados Unidos El virus Ya toca La vida cotidiana Evidente Por ejemplo En las largas filas En este supermercado En California Donde con carritos Llenos Se preparan Para un escenario Adverso Incluso en los centros De culto Como en esta iglesia En Maryland Donde se han tomado Precauciones extra No va a comunicar Nadie Tomando el cáliz Recuerden que estamos Hablando de una pandemia Que es el coronavirus En nuestro gobierno Nos han dado Unas indicaciones En el momento De la paz No van a salir De la paz A darle la paz A los demás La emergencia Llega en el inicio Del llamado Spring Break Para este médico No es necesario Suspender los viajes Programados Solo seguir Algunas recomendaciones Si vamos a salir De viaje largo Si estar Número uno Bien seguros De que nuestra salud Está fuerte Que tenemos un buen Sistema inmune Y número dos Que llevemos con nosotros Cosas Para limpiar el área Para que nosotros Nos protejamos En nuestra burbuja Familiar Falta por ver Si con los mensajes Del gobierno Este fin de semana Se logran calmar La ansiedad Y los temores No solo de los ciudadanos Sino de los mercados Que gracias al brote Vienen De una de sus Peores semanas Y bien a esto Se suma Precisamente La actitud Ya más Restrictiva Que estará adoptando El gobierno De los Estados Unidos Sobre todo En el control De acceso A migrantes En el control Fronterizo Están propiamente Muy preocupados Eso es lo que ha dado A conocer Donald Trump Pues del ingreso De gente Contaminada Por el COVID-19 Por lo tanto Pues van a ser Mucho más Severas Los filtros En lo que es La frontera En este caso Colinda con México Y pues ya Ya lo estará Anunciando En el transcurso De la semana A qué medidas Se van a adoptar Hasta el momento La cancillería En México No ha emitido Ningún comunicado Relacionado A esta Pretensión Pues obviamente Muy soberana Por parte De Estados Unidos De un control De un control Migratorio Más estricto Por parte De los Estados Unidos Y miren Más información Internacional El Papa Cancela Participación En retiro De cuaresma Y sabe por qué Por una gripe Tosiendo El mismo Papa Francisco Dijo a los peregrinos Reunidos Para la tradicional Bendición Dominical Que está cancelando Su participación En un retiro Espiritual Que esto va a llevar Una semana En la campiña romana Debido a su resfriado Que le está atacando Es la primera vez En su papado De siete años Que se pierde Los ejercicios Espirituales Que inició Al principio De su pontificado Para marcar El comienzo De cada temporada De cuaresma Darles retiros Son jesuitas Típicos Una orden A la que Pertenece Pues Esto también Ha creado Cierto Ciertos rumores Cierta confusión Cierto miedo Ya ve que también El COVID-19 Pues está pegando Muy fuerte Allá en Italia Vamos a conocer Los detalles Un resfriado Obligó al Papa Francisco A cancelar su participación En unos ejercicios Espirituales Al sur de Roma El Papa Tenía previsto Pasar seis días En Aricha A partir del domingo Donde debía Oficiar una misa Diaria Y participar En los llamados Ejercicios espirituales Dirigidos por un Predicador jesuita Junto a miembros De la curia romana Por tropo Desgraciadamente Un resfriado Me obliga A no participar Este año Seguiré Desde aquí La meditación La meditación Después del Angelus El Papa Quiso expresar Su preocupación Por los miles De migrantes Que llegaron En los últimos días A la frontera Entre Grecia Y Turquía Estoy un poco triste Por las noticias Que llegan De tantas personas Desplazadas Tantos hombres Mujeres Niños Expulsados A causa de la guerra Tantos migrantes Que piden refugio En el mundo Y ayuda Tantos migrantes Que quieren Refugio En el mundo Y ayuda El portavoz Del Vaticano Consultado Por los medios En plena epidemia Del coronavirus Subrayó Que no hay Ninguna prueba Que lleve A diagnosticar Nada más Que una leve Indisposición Del godimento De la vida Fine a ser extenso Pero ya saben Cómo son Las redes sociales Que pues Están especulando Y dando vuelo A lo que se ha Denominado Fake news Así que hay que estar Pues muy cuidadosos De no caer En la trampa De las famosas Noticias falsas Es más Información Generada En lo que es Latinoamérica Grupos contrarios Al gobierno De Nicaragua Formaron Una coalición Integrada Por organizaciones Surgidas De las protestas Del 2018 Partidos de derecha Indígenas Y excombatientes De lo que sería La contra Para enfrentar Al presidente Sempiterno Daniel Ortega Cuyo partido No descarta Postularlo Nuevamente En el 2021 Para un Cuarto Mandato Nueva coalición Opositora Contra el presidente De Nicaragua Daniel Ortega Organizaciones Surgidas De la protesta De 2018 Partidos De derecha Indígenas Y excombatientes De la contra Que lucharon En los años 80 Contra la revolución Sandinista Firmaron un acuerdo El martes Para hacer frente A una previsible Postulación Del mandatario Para reelegirse Por cuarta vez En 2021 La coalición Nacional Es el camino El camino Correcto Que hemos Entre todos Adoptado Para que nos lleve Por la vía Cívica Y por la vía Del voto De todos los Nicaragüenses A la solución Del problema Para la oposición La alianza Es el primer paso De un largo camino Para constituirse Como partido político Para los comicios Del próximo año Tras la firma Del acuerdo En el centro cultural Pablo Antonio Cuadra En Managua Se realizaron Algunos piquetes Express O protestas rápidas Que fueron reprimidas Por agentes Antidisturbios Situados en varios Puntos de la ciudad En este momento Hay un despliegue Policial Por todo Managua Y eso Impide la movilización En la jornada Fueron agredidos Al menos ocho Periodistas independientes Que cubrían Las manifestaciones En la plaza comercial De Metro Centro Y en la iglesia Divina Misericordia Según constató Un fotógrafo de AFP A quien le dañaron Su equipo La unidad nacional La alianza cívica Y todos los actores Que están aquí Sentados con nosotros Apoyan cualquier Esfuerzo movilizativo Y lo vamos a seguir Intentando Es una de las prioridades De la coalición nacional Retomar las calles Porque las calles Son del pueblo La presidenta Y primera dama Rosario Murillo Dijo el lunes Que los opositores Tienen apetitos inmorales Voracidad descompuesta Insolencia Y maquinaciones criminales La represión De las manifestaciones Del 2018 Dejó más de 300 muertos Y 88 mil exiliados Según la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Pues así Así las cosas Allá en Nicaragua Recuerda usted Que Daniel Ortega Pues ya Ya ha llevado Bastantes Administraciones En su gobierno Y una de las cosas Que pues Se sigue elevando La corrupción Y tiene a toda la familia Prácticamente En cargos Importantes De hecho Tienen incluso Hasta medios De comunicación Que pues Obviamente Controlan De alguna u otra forma Pues todo lo que Emite Difunde Cualquier Pues comunicado Propio del gobierno Y pues Los que son opositores Pues lógicamente Los tiene Totalmente Cancelados Pero bien Vamos a darle Más información Relacionado a esto Porque parece ser Que va a ser Pinta Que va a ser Su último mandato Hay una fuerza Muy creciente Ya de Que este señor Definitivamente Se vaya Muy bien Pues hasta aquí La información Yo le agradezco Mucho la atención Dispensada A este espacio De noticias Y como siempre Yo le espero El día de mañana Con más detalles Soy Héctor Polo Pásenla Pásenla muy bien Le esperamos En la próxima emisión Con Héctor Polo Informa Periodismo de altura Por la 92.9 FM Há